hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esto que es tu canal de michael milus y bueno el día de hoy les vengo con un pequeño vídeo tutorial espero que les guste antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal activen la campanita y compartas el vídeo con todos sus amigos para que no se lo pierdan también ellos y me dejes puesto un like antes de comenzar con esta imitación o con este tutorial lo que necesitamos anteriormente pues es tener un vaso de agua a la mano para calentar nuestra garganta y escuchar un audio del personaje para darnos una idea de cómo habla este personaje pido una disculpa si alcanzan a escuchar algún ruido que no sea yo mi ruido molestoso de que estoy hablando bueno el día de hoy vamos a aprender a hacer la voz de golden freezer ya que alguna persona me ha estado pidiendo este tutorial para poder hacer esta voz es muy sencillo si tú ya haces la voz de freezer simplemente le vas a añadir fuerza energía tú entiendes no es una voz muy fuerte ok para los que no hacen todavía la voz de freezer les voy a mostrar primero se necesita hacer una voz de un emperador como un emperador así como de no sé elegante así como de vayan y maten aquí ellos algo así después él tiene una voz aparte de elegante una voz rasposa así la voz grave vaya a decirlo ok es el segundo paso una voz grave y por por otro paso que tenemos también que hacer es que él aparte de esto tiene una voz así como monstruosa algo así como de hola qué tal malditos terrícolas hay allí nes y por último el último paso como bien les dije al principio es ponerle se sabe no se me entiende energía fuerza y si juntas todo esto ya sonaría así hola qué tal malditos terrícolas hay allí nes más vale que le den like a este vídeo o si no les mostraré mi siguiente transformación más vale que se porten bien eh maldito goku maldito vegeta portense bien así más o menos es la voz de golden freezer recuerda los pasos el primer paso es una voz de un emperador en segundo es una voz como decirlo rasposa y una voz monstruosa al tercero o algo así como tipo así no sé cómo decirte y el último paso es que él tiene mucha energía al hablar bueno espero que este vídeo les guste si fue así por favor déjame tu like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo chau no olvides seguirme en mis redes sociales y compartir el vídeo nos vemos